Escapó tras atropellar con su auto a un anciano que paseaba en bicicleta en La Victoria. No le importó dejar abandonada a su víctima. Policías del escuadrón de emergencia lo siguieron por varias calles. El intervenido, Augusto Carrasco Velázquez, se resistió al arresto. Taco evidenció las cámaras de TV Perú. Incluso escupió a uno de los policías y le dio un cabezazo. El sujeto no quería ingresar al patrullero. Hasta el final se opuso la autoridad. El agraviado Osvaldo Villanueva confirmó que el detenido fue la persona que lo atropelló. El auto en el cuyo Carrasco Velázquez terminó así. Esta es la manera como ha quedado la placa luego del atropello. Ahí están las huellas de la presión del atropello. El espejo, mira. Y mira su espejo. Esta es la situación como ha quedado el vehículo luego del atropello. Augusto Carrasco Velázquez será denunciado por resistencia a la autoridad. Gracias. 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 Gracias.